Mientras tanto, la SUTRAN adoptó medidas para mejorar el tránsito de vehículos en la carretera central por las fiestas de fin de año. Para evitar los accidentes de tránsito en la carretera central en estas navidades, la Superintendencia de Transporte SUTRAN ha implementado una excelente medida. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha dispuesto que los camiones, que son los que ocupan un espacio importante en la vía, no circulen entre el 23 de diciembre y el 3 de enero por la carretera central. ¿Y esto para qué? Para favorecer el desplazamiento de vehículos particulares y de buses de pasajeros. De igual manera, la Superintendencia alertó de los deslizamientos de lodo a la altura del kilómetro 61 de la carretera central e instó a la empresa concesionaria de la vía, de Viandes, a limpiar la zona afectada. Se acaba de liberar la carretera central y ha sido un deslizamiento no tan grave. Apenas se ha tomado un carril, pero dada la congestión de vehículos, prácticamente la afluencia de unidades impide que la circulación se restablezca de una manera rápida. Más aún si de Viandes no toma las medidas de una manera diligente. Asimismo, dio algunas recomendaciones para tomar rutas alternas y llegar a Huancayo en estas fechas. Tomando la Panamericana Sur, llegando hasta Pisco, o la ruta número 3, que va por la Panamericana Sur, pero toma el atajo por San Vicente de Cañete y llega hasta Huancayo. Sin embargo, los usuarios mostraron cierto descontento por el alza de pasajes. Normalmente, un pasaje hasta Huancayo cuesta 25 soles. Ahora, por fiestas, se ha registrado un alza hasta 70 soles. En realidad, mira, los que jalan dicen, ¿no? Primero dicen 60, y cuando uno trae, a 70. ¿A qué parte de Vía José? A Huancayo. Cada vez que haya una actividad, una fiesta navideña o de repente por fiestas patrias, acá los señores transportistas de las diferentes empresas especulan con el precio y suben a tres veces su precio original. ¿Cuándo estaba antes? Antes estaba a 15, a 20 soles, pero ahora se ve que está a 60, 70 soles. Me parece que es demasiado.